La unidad técnica 6 habla de reglamentación y en reglamentación se nos va a exigir que nos aprendamos el reglamento internacional de prevención de abordajes como unas normas de conducta ante otras embarcaciones que podamos encontrarnos a lo largo de nuestra navegación. En la pizarra tenéis expuesto y desarrollado el contenido básico del reglamento internacional de prevención de abordajes que es un texto oficial. La primera parte, la parte A, habla de generalidades, la parte B habla de las reglas de rumbo y de regobierno que se expone y se desarrolla en tres secciones. La primera habla de la conducta de los buques en cualquier condición de visibilidad, la sección 2 habla conducta de los buques que deberán tener cuando se encuentren la vista uno de otro y la sección 3 habla de la conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida. Desarrollando aquella parte que hemos comentado antes de navegación en condiciones de mala visibilidad de la unidad teórica que habla de seguridad en la mar. La parte C del reglamento habla de las luces y marcas. Sin balizamiento estábamos hablando de unas ayudas a la navegación materializadas en boyas y balizas. Actualmente y en esta sección vamos a hablar de las luces y marcas que van a exhibir los barcos, no boyas y balizas, sino los barcos para que sepamos nosotros en qué dirección navegan y qué prioridad o qué conducta deberemos tener tanto de día como de noche unos respecto a otros. En la parte D hablaremos de las señales acústicas y luminosas. El reglamento, por último, recoge cuatro anexos de los cuales son las que será o tendrá carácter obligatorio para el examen. El cuarto, que habla de las señales de peligro. Son aquellas marcas acústicas, luminosas o radioeléctricas que deberemos exhibir para pedir auxilio o bien tendremos que saber reconocer para que si alguien las exhibe debamos nosotros ir a prestar auxilio. Con el curso de PER y de PNB fijaros que os van a entregar en la escuela un maletín con todo el contenido necesario para poder seguir las unidades teóricas que os he estado comentando anteriormente. Entre los elementos que integran el maletín nos encontramos principalmente con el manual de PNB, por un lado que recoge la unidad teórica de la 1 a la 6. Complementariamente, el manual de PER que recoge la unidad teórica 7 a 11. Ellos dos son complementarios. Si queréis hacer solamente el PNB, debéis hacer este. Si queréis hacer PER, tendréis que saberos este.